No te conviene, no te conviene La muerte tan sobre ti seré Llévese junto mi corazón No grima un saludo de corazón Sería mi amor Me enamoré de ti De tu paz y su risa Y me enamoré de ti Me enamoré de ti El amor hoy ha llegado A tocar en mi vida Si no te hagas Si no pensar en mi vida Sería mi amor en mi corazón Mi amor 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 No, 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 no. Y amas de tu amor y corazón, y no ha pensado que por eso, nos diría el amor. Te amas de mi, te amas de su risa, de los ojos todos le haces. Y a la muerte de mi, es la hora que yo hago, a toda mi vida, y a otra vez. Si la peza de mi vida, se vengora y a mi amor. Si la peza de mi vida, se vengora y a mi amor.